Esta presentación está contemplada en tres partes, en la primera de ellas voy a dar el contexto geográfico para ubicar en dónde estoy trabajando en la comunidad, en San Juan Cotzocón y voy a mostrar precisamente algunos ejemplos de huipiles de esta comunidad que he tenido la oportunidad de consultar en los acervos de algunas instituciones y que me están sirviendo para el desarrollo de mi investigación, que consiste en una aproximación al simbolismo que expresan los textiles que se tejen en esta comunidad. En segundo lugar, voy a comentar brevemente una hipótesis de trabajo que estoy planteando a partir de la revisión de estos acervos, en donde voy a destacar la importancia de las colecciones que estoy revisando. Voy a concluir la presentación con unas breves reflexiones derivadas de la revisión de estas colecciones, principalmente la revisión de técnicas de tejido empleadas en los huipiles revisados y las que he podido observar en mi trabajo en la comunidad con las tejedoras de San Juan Cotzocón. Antes que nada, pues quiero agradecer la ayuda que me ha proporcionado el museo de textil, en especial a Héctor Meneses, a Nicolás Johnson, a Eva Romero y en general a todo el personal que elabora en esta institución. También un agradecimiento al doctor Alejandro Dávila, que me ha acompañado en este proceso de la investigación y también un agradecimiento muy especial a las mujeres tejedoras de San Juan Cotzocón. La comunidad en donde estoy realizando mi trabajo es San Juan Cotzocón, que se encuentra ubicada en la región Mije, al noreste del estado de Oaxaca. La región Mije ha sido dividida en tres zonas, tanto geográfica como lingüísticamente, la zona alta, la zona media y la zona baja. Aquí alcanzamos a ver, este es el municipio de San Juan Cotzocón y pues puede considerarse como una zona de transición entre la zona media y la zona baja de la región Mije. Hasta este momento he consultado los acervos del Museo Textil de Oaxaca, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la CDI y el acervo etnográfico del Museo Nacional de Antropología. Brevemente menciono que en la consulta de estos acervos estoy haciendo unas fichas de registro y de análisis, donde estoy anotando algunos datos importantes de los textiles que estoy revisando y a la vez estoy conformando un acervo fotográfico en donde estoy pues haciendo o intentando construir un catálogo iconográfico de las figuras que se han tejido históricamente en los textiles de San Juan Cotzocón. Voy a comenzar mostrando dos huipiles, precisamente de la colección de Ernesto Cervantes. El primero de ellos es un huipil que fue tejido alrededor de la década de 1950. Este huipil está conformado por tres lienzos, tejidos con algodón blanco y algodón rojo en las tramas suplementarias que vemos principalmente en la zona del pecho y de la espalda. En San Juan Cotzocón se suelen usar hilos combinados, es decir, compuestos por unidades de dos o tres hilos que no se tuercen entre ellos y que se tejen en determinados rangos. Aquí se alcanzan a ver estos tejidos con estas tramas que dan una apariencia abultada, líneas de tejido abultadas que en este caso separan áreas en donde se tejen las figuras con tramas suplementarias. Las técnicas de tejido que se observan en este huipil son el ligamento sencillo, además de las mencionadas líneas abultadas, las cuales consisten de dos a cuatro líneas, tramas suplementarias blancas sobre blancas, aquí destacan este huipil que son tramas suplementarias blanco sobre blanco y tramas suplementarias rojas en la parte del pecho y la espalda, en las figuras que son figuras humanas y que en la comunidad son conocidas con el nombre de Jai. Otro huipil de la colección de Ernesto Cervantes, en este no se tiene fecha de elaboración, aunque yo presumo que puede ser de la década de 1960, bueno Alejandro me está diciendo que es anterior, por presentar características semejantes con otras prendas de esta temporalidad y también por las características técnicas. Este huipil también está conformado por tres lienzos tejidos con algodón blanco y algodón teñido en rojo entre las tramas suplementarias y en la randa del cuello. En esta prenda las figuras con tramas suplementarias blancas sobre los lienzos laterales ya no aparecen, sólo se observan espacios divididos por las líneas abultadas, lo que destaca en este huipil son figuras aisladas en los lienzos laterales, aquí vemos una estrella que se conoce con el nombre Ayuk de Matzá, vemos una figura que es un perro que también es muy característico de esta comunidad, que recibe el nombre de Uc y una figura en trama suplementaria con motivo en forma de S. Y en esta prenda también destaca la costura con la que están unidos los lienzos, las tejedoras llaman esta costura con el nombre de Akspakshui, que significa espina de pescado. Ahora voy a mostrar cuatro huipiles pertenecientes a colecciones diferentes, pero formalmente semejantes entre sí. El primero de ellos fue reseñado por el doctor Alejandro de Ávila, en la conocida publicación del hilo continuo, en esta publicación se aprecia un huipil donde los únicos elementos en rojo son las costuras que unen los lienzos, el ya mencionado Akspakshui y la costura roja del cuello. Esta hermosa prenda se encuentra profusamente labrada con figuras tejidas con tramas suplementarias, blanca sobre blanco, que rompe con el esquema de los huipiles que se consideran tradicionales de esta comunidad. Otro huipil muy semejante es el que se encuentra en el Museo Textil de Oaxaca, de la colección Carol Browner, posiblemente tejido entre 1940-1950, con algodón blanco y con algodón teñido en rojo, consta también de tres lienzos con ligamento sencillo, además de los tres lienzos se encuentran tejidas figuras elaboradas con tramas suplementarias blanca sobre blanco, los detalles en rojo son las figuras que ya he mencionado, figuras humanas o jai y motivos en hache. Un huipil semejante es el que se encuentra también en el acervo indígena de la CDI, elaborado posiblemente también en los años de 1950, tejido con ligamento sencillo, tramas suplementarias blanca sobre blanco, las formas humanas jai en rojo y la costura que une los lienzos de Akspakshui. Finalmente, muestra un huipil que se encuentra en el acervo etnográfico del Museo Nacional de Antropología, de este último aunque sólo se tiene la fecha de ingreso al acervo que es en el año de 1968, formalmente puede ser comparado con los tres que acabo de mostrar, puede observarse las figuras tejidas con tramas suplementarias también blanca sobre blanco, las figuras jai o gente con tramas suplementarias rojas y la costura que une los lienzos también con el motivo de Akspakshui o espina de pescado. Este huipil tiene un motivo muy interesante que son unas jarritas, que es el único motivo que he visto que tiene en los huipiles de Cotzocón, no he visto otras representaciones de este tipo en otros huipiles ya revisados, tiene también por ejemplo unas figuras que parecen árboles. La indumentaria que se considera tradicional de San Juan Cotzocón consta de un huipil blanco que tiene el nombre de Headsec, que como ya vimos se teje en tres piezas con tejido sencillo y con figuras tejidas con tramas suplementarias, en este caso pues son rojas y con otras técnicas de tramas suplementarias. Destaco que este estilo es el que ha sido documentado en los textos clásicos sobre textiles de Oaxaca, como ya se vio el huipil se une por una randa pero también se emplea la costura de la espina de pescado, además las mujeres usan una falda roja que tiene por nombre jatzumc con franjas negras o blanco que anteriormente se tejían en telar de pedal en la ciudad de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec también, específicamente en Juchitán, aunque ante la desaparición de estas telas, las mujeres de San Juan Cotzocón están recreando estas faldas, estas antiguas enaguas en telar de cintura. Complementa el traje, un paño para la cabeza, en Cotzocón yo me he encontrado que este lienzo recibe tres nombres, el primero de ellos se conoce como coipiaye o paño hecho a mano, otro nombre es laipiaye o paño para las abuelas, pero el nombre más común es el de katzum, también era recurrente el uso del tlacoyal para formar el rodete en la cabeza, que recibe el nombre de kutej o kut y el collar, que recibe el nombre de nantzeb. Los ejemplos antes mostrados, bueno voy a… debo decir que esta indumentaria pues es escasamente se ve ya usada por las mujeres de la comunidad, solamente en el contexto de las fiestas es cuando se utiliza este huipil blanco con las tramas suplementarias rojas en el lienzo central, en este caso estoy mostrando un baile, un bailable que hicieron los niños de la primaria en la pasada fiesta religiosa, que los maestros organizaron este baile serrano en donde las niñas se vistieron con esta indumentaria y también las mujeres, niñas y jóvenes se denominan madrinas que ayudan en la liturgia católica en el contexto de la fiesta o también ayudan, tienen un cargo para atender a las bandas filarmónicas que llegan como invitadas a la fiesta y lo que se ve por ejemplo en las procesiones o en el contexto de la vida cotidiana pues son ya blusas tejidas en telar también de cintura, pero con otras características de las que voy a hablar en un momento más. Los ejemplos antes mostrados, los de los acervos que son los más tempranos que hasta el momento he podido encontrar, me han ayudado a proponer como hipótesis de investigación el carácter ceremonial que tenía en la indumentaria de esta comunidad, propongo que estas prendas finamente tejidas se usaban en el contexto de la boda y como mortaja cuando la mujer fallecía. Las características formales de la indumentaria, principalmente los huipiles, tuvieron cambios significativos con la llegada de los primeros investigadores a esta comunidad, mismos que propiciaron tal vez sin quererlo el interés del mercado turístico y de las instituciones públicas que fueron creadas en la década de 1940 y 1950 enfocadas al arte popular. Cabe destacar que algunas tejedoras, sobre todo las más jóvenes, no alcanzan a reconocer estos huipiles que mostré al principio, hasta que ven las figuras que están tejidas en ellos. En algunos casos me han comentado que este tipo de huipiles requirieron una gran cantidad considerable de hilo, lo cual implicó un arduo proceso de trabajo desde hilar, presumiblemente estos huipiles que acabo de mostrar posiblemente sean tejidos con hilo hilado con malacate y pues el trabajo y el tiempo que implicó no sólo el hilado sino el tejido de estas prendas puede ser un indicador de que su elaboración obedecía más a este carácter ceremonial que a un uso cotidiano que pues también considero que es factible. Es importante mencionar que la región Mige se ha caracterizado por una religiosidad que permea prácticamente todos los aspectos de su vida cotidiana, por ejemplo sigue vigente el uso de la cuenta ritual de 260 días, conocido como Tonalpohuali. En San Juan Cotzocón esta cuenta fue documentada por Walter Miller, Pedro Carrasco, Roberto Bailaner, sin embargo fue Imgar Johnson la que aportó los datos más completos en la década de 1950-1960 y destaco que actualmente esta cuenta ritual que es conocida como Chemp, se encuentra completamente vigente, prácticamente cada día tiene una carga sagrada o un carácter mántico. En esta cuenta, al igual que las cuentas de otros pueblos mesoamericanos, se combina el numeral que va del 1 al 13 con uno de los 20 nombres que componen esta cuenta, por lo tanto cada combinación le indica a la especialista que en Cotzocón recibe el nombre de queché o curandera, la causa de ciertas aflicciones y desequilibrios personales. Aquí nada más a manera de ejemplo, yo estoy trabajando con una joven de Cotzocón que es heredera de uno de los calendarios que hemos podido documentar en esta comunidad, hemos logrado traer la cuenta de los días de San Juan Cotzocón hasta la actualidad y por ejemplo hoy curiosamente empieza la 14ª trecena y el día de hoy sería el día 1, Shao, ayer por ejemplo el 19 de octubre fue el final de la trecena número 13, que fue el día 13, Hoc Piu. Puedo decir entonces que en San Juan Cotzocón existe una relación estrecha con lugares sagrados, principalmente los cerros, en San Juan Cotzocón hay tres cerros ceremoniales que son muy importantes, dos de carácter femenino y uno de carácter masculino, pero también son importantes piedras, ríos, manantiales que constituyen puntos donde se llevan a cabo ceremonias sagradas. Y bueno, pues que la indumentaria tiene un carácter ceremonial en algunas comunidades del Estado de Oaxaca, se verifica por ejemplo en los huipiles que ya mencionó el doctor Alejandro, los de San Lucas Ojitlán, los de Santiago Ochoapan, los de San Felipe Usila o los huipiles de Pinotepa Nacional y Pinotepa de Don Luis. Aquí es uno de los ejemplos precisamente de los que habla Bartola Morales, quien reconoce o en su investigación menciona tres huipiles de gala, uno es el más importante que era el huipil de primera gala que se empleaba para contraer matrimonio, el ejemplo de aquí es de aquí de la colección del Museo Textil, es un huipil de tercera gala, pero en esta comunidad pues también había huipiles de segunda gala y un huipil de tercera gala, que según refiere Bartola Morales, es el que pueden usar las personas tzajú o gente tlacuache o ladina, puesto que se vende en los mercados y es un huipil blanco, se usa a diario para el trabajo en el campo. Uno de los huipiles más notables, que también ya se habló en esta mesa, pues no sólo por su claridad técnica, son los de Santiago Ochoapan, este huipil se usaba suelto para asistir a la iglesia, además se acostumbraba durante la ceremonia de matrimonio, Jerónimo Oquero, un comerciante de Midla que trabajó con los Cordy y también con la maestra Imgar, menciona, lo voy a citar, en el momento en que la novia recibía los siete sacramentos, la madrina le ponía un collar con una cruz de plata, le ponía los clavos en el cabello en señal de los clavos de Jesucristo en la cruz, el collar contiene la llave de San Pedro el Gallo. En la comunidad chinanteca de San Felipe de Ucila, los huipiles eran sobretenidos, justamente aquí hay un ejemplo en la parte de atrás, como ya bien mencionó el doctor Alejandro, la figura central recibe el nombre de Uo, y que evoca, según las referencias que se han encontrado, la reflexión profunda que vincula el ciclo de la vida con la naturaleza espiritual del ser humano. Existen algunas prendas que deben usarse sólo en ocasiones especiales, un ejemplo de ello es el huipil de boda de Pinotepa Nacional y Pinotepa de Don Luis, el día de su boda es la ocasión en que una mujer usaría una prenda de tres lienzos, hace pasar su cabeza por el cuello del huipil, pero sus brazos no pasan por los espacios donde sale el destinado para que salgan los brazos de la portadora, sino que levanta con las manos el borde inferior de la prenda, sólo cuando una mujer muere es que se estrena los huecos para los brazos del huipil. Los Cordy refieren que una mujer mayor se puso el huipil de tres lienzos, a lo largo recorriendo sus brazos, y según refieren estos autores, las diferentes maneras de usar el huipil que se tenga relación con la edad, el rango o el estatus social. La consulta en los acervos de las instituciones ya mencionadas, me ha permitido observar una serie de cambios, no sólo en los aspectos formales, sino en las técnicas de tejido, que se emplean en la elaboración de textiles en la comunidad de San Juan Cotzocón. En los textiles antes mencionados, que además son los ejemplos más antiguos, las técnicas que están presentes son el tejido sencillo y los tejidos compuestos, de acuerdo con la clasificación que hace Irene Emery. En la siguiente tabla, coloco esta clasificación de esta autora y señalo en negritas las técnicas de tejido que se tejen en la comunidad de San Juan Cotzocón, que son el tejido sencillo, las tramas suplementarias, y algunos tejidos, una variante de tejido de gasa compleja. Cabe mencionar, sin embargo, que en la revisión llevada hasta este momento, tanto en los acervos como en el trabajo en la comunidad con las tejedoras, se han identificado al menos tres estructuras de tramas suplementarias, dos de ellas todavía ausentes en los huipiles más antiguos. En ellos, las tramas suplementarias ocupan sólo un área determinada y se caracterizan por ser discontinuas, es decir, entrelazadas arriba y abajo del tejido en el área que ocupa la figura, que aquí es una recreación de esta técnica, que está presente en los huipiles más antiguos. En la actualidad, las tejedoras de San Juan Cotzocón llevan a cabo una variante de tramas suplementarias discontinuas, lo cual genera cambios en el contraste y la textura entre las figuras y el tejido de base. Estos cambios consisten en hacer flotar los hilos de las tramas suplementarias, es decir, hay hilos de la trama que flotan encima de conjuntos de hilos de las surdimbres. Esta variante se conoce como figuras de trama flotante, de acuerdo con la clasificación de Emery, que además consta de dos categorías generales, en una las tramas suplementarias flotan en una cara cuando no flotan en la otra, como en este caso, y cada cara muestra un patrón de flotación que es el negativo de su contraparte. En San Juan Cotzocón, las tramas suplementarias en esta variante, se tejen de orillo a orillo, para formar las figuras, las tejedoras hacen uso de sus manos para seleccionar manualmente los hilos, pero también usan agujas o algunos pepenadores para hacer el patrón. Aquí es justamente como se observa las tramas suplementarias que van de orillo a orillo en el proceso del tejido. Este ejemplo, por ejemplo, es una blusa contemporánea, en este se observan las tramas suplementarias de orillo a orillo, las costuras que unen los lienzos, ya referido a la espina de pescado y líneas de gas. En esta prenda, además, las tramas del tejido son de color magenta y las urdimbres son de color gris, como el ejemplo que veíamos en la exposición del doctor Alejandro, solamente que en Cotzocón se conocen con el nombre de Texac. En la segunda categoría, las tramas suplementarias, en lugar de flotar en ambas caras de la tela, se encuentran entrelazadas con las tramas del tejido base, son en las zonas donde no hay flotación en esa cara. Estos son ejemplos de esta variante. Son figuras que combinan estas dos características de tramas suplementarias flotantes y que es el ejemplo que también traigo en la camisa que ahora porto. También se teje una tercera variante que combina tanto las tramas flotantes, positivas, negativas, con las tramas flotantes y entrelazadas con las tramas de base. Las variantes de este último tipo de estructura son tejidas por las mujeres más jóvenes, quien actualmente están produciendo blusas con hilos de colores y figuras que consiguen de internet. Actualmente este tipo de blusas yo no las he visto en su venta, solamente las he visto para consumo interno y hay una especie como de competencia entre las mujeres más jóvenes para ver quién es más capaz y más hábil para recrear las figuras que se comparten por medio de las plataformas digitales de redes sociales. Este es otro ejemplo, bueno, esos son ejemplos de las imágenes que bajan de internet. Ese es un ejemplo muy curioso de un joven estudiante de bachillerato que le gusta la programación por computadora y le pidió a su mamá que le tejiera por un moral, por un lado vemos las tramas suplementarias que forman la pantalla de una computadora y del otro lado, pues también un mensaje tejido con tramas suplementarias, es un trabajo bastante complejo. Y también, bueno, menciono brevemente el otro tipo de tejido que se hace en Cotzocón, que son las tramas, las gazas. No voy a mencionar en qué consiste técnicamente, pero es esta variante que utiliza cuatro hilos de urdimbre y el paso de la trama. Este es un huipil contemporáneo y este es el esquema de cómo está conformada la estructura de este tejido. Este es un huipil de Cotzocón de aproximadamente 1970, en donde se observan estas líneas de gaza y esta imagen es una reconstrucción que yo hice, también en el telar de cintura, analizando más o menos cómo es el proceso, la estructura de este tejido. En su alusión al arte asiático, Ananda Komaraswami ha hecho notar las profundas diferencias que existen entre el arte bello e inútil, con el arte aplicado y útil. El arte en las sociedades tradicionales no es con fines exclusivamente decorativos, sino que existe una predominancia de valores espirituales, como se ha podido verificar en las indumentarias que antes he mencionado. El tejido que se elabora en estas comunidades es realizado bien y fielmente. El placer que provocan es secundario a la función que desempeñan. Así concebido, el textil tiene un carácter funcional. La belleza es paralela a la función que el objeto desempeña, como parte de la fiesta o el rito y no como un valor en sí mismo. Las formas, las técnicas y los materiales de estos tejidos expresan una verdad espiritual. Sus creadoras conviven cotidianamente con manifestaciones hierofánicas, con cerros, paisajes ceremoniales, fiestas, rituales, mitos. Es decir que los textiles se usan en el marco de las fiestas religiosas. Su uso como mercancía se considera secundario y no le resta su condición de arte sagrado. El tejido de la comunidad de San Juan Cotzocón obedece a una vocación. Sus prácticas y secretos se transmiten por vínculos familiares. El arte de tejer se aprende desde edades muy tempranas, a través de la iniciación de las madres a sus hijas. Este aprendizaje artístico tiene un carácter ritual. El aprendizaje del tejido no sólo implica un dominio técnico, un modo objetivo para ganarse la vida. El tejido es en sí mismo una forma de vida. Por lo tanto, la tradición no se concibe como una entidad estática. El arte del tejido se constituye en un perfeccionamiento inacabable. Por lo tanto, la tradición se concibe como algo que es extraordinariamente cambiante y que transmite al mismo tiempo sus reglas de trabajo. A diferencia de lo que postula una visión individualista, el arte del tejido es un arte colectivo. Incluso la obra de arte tejida suele ser anónima, pues la función que desempeña no la anima el reconocimiento individual. Además, el proceso de tejido no es una operación simplemente mecánica, se lleva a cabo un trabajo intelectual que permite concibir las formas más apropiadas, los símbolos concretos más adecuados en el material elegido. Esta forma de operar está completamente alejada de la inspiración pasiva. En todo caso, es una inspiración activa que implica un proceso creativo muy cercano al ritual religioso. Cabe mencionar que ante las dificultades sociales y políticas a las que se enfrentan las sociedades mijes, los textiles cumplen una función eufemizante, suavizadora, que sigue dando sentido a su vida gracias a su recreación perfeccionante, que se verifica en la rica producción de textil que se teje actualmente en esta comunidad. En estos cambios, ha jugado un papel fundamental la participación de instituciones públicas y privadas enmarcadas en sus esquemas valorativos, enfocadas en convertir a los artistas tradicionales en trabajadores industrializados o pequeños comerciantes bajo una visión emprendedora, que prioriza el beneficio económico de una reducida élite de la industria de la moda. Sin embargo, el textil se sigue concentrando en perfeccionar su lenguaje formal con base en una verdad espiritual verificable en la cercanía que mantienen sus creadoras con la esfera religiosa brevemente descrita en esta exposición. Ya para concluir, voy a mostrar estos ejemplos. El ejemplo de la izquierda fue tejido por la hija de Irene Encarnación a la edad de cuatro años el año pasado. Los dos tejidos que están aquí en medio también son de la hija de Irene, fueron tejidos recientemente y en la foto de la izquierda es el pequeño telar que utiliza su hija y actualmente pues se sigue, está produciendo estos textiles. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos